Aquí te cuento cómo es la experiencia de estudiar en una escuela de Estados Unidos. Tripulación Cabina, armar toboganes. ¡Comenzamos! Tripulación Cabina, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a este podcast sin escalas. Hoy les quiero darles la opinión acerca de cómo fue mi proceso al estar en esta escuela llamada American Flyers. Yo tuve la fortuna y la suerte de que mis papás, que les mando un besote enorme, me pudieron dar la oportunidad de poder estudiar en esta bella escuela. Esta oportunidad la verdad es que la agradezco, la aprecio mucho. Mucha gente me ha estado preguntando de dónde he estudiado y pues aquí va la respuesta y sobre todo para darte cómo más o menos es la vida de estudiante. Te aclaro, yo estudié en el 2010, empecé en septiembre de 2010 que ya tiene un buen ratito. Ya, ya soy treintón, entonces está, está padre de estarse acordando. La verdad es que me arrepiento mucho de no haber tomado tantas fotos y videos. Y ahorita que estuve como que tratando de buscarlos, me encontré con unos momentos y unos recuerdos padrísimos que la verdad les quiero agradecer el que me hayan ustedes alentado a hacer estos proyectos. Y la verdad es que es volverlos a vivir. Pues primero te van dando tu kit. Está padrísimo porque después de que llegas, pues ya tienes ahí tu mega kit. O sea, te van a dar tu lámpara, te van a dar, que son tres, cuatro, cinco manuales, que desde una vez vas a empezar a estudiar. Te van a dar un plotter, te van a dar tus cartas de navegación visual para que tú te empieces a familiarizar. Te dan al lado una carpeta en donde te aparece pues toda la primera parte que va a ser la de piloto privado. Y te van a dar tu bitácora de vuelo. Es muy emocionante ese primer día en el que llegas tú y ves tu nombre impreso en la banca. Y conoces a todos tus compañeros que van a estar en la escuela. Y pues todos están muy emocionados, ilusionados con este proyecto. Esta escuela está, siguen en Addison, en Dallas Fort Worth. La verdad es que creo que ya ha cambiado un poco las cosas. A mí ya no me tocaron los aviones nuevos. Todos creo que llegaron a comprar algunos aviones ahorita en este Inter de estos años que han pasado. Muy probablemente haya mejorado algunas cosas. Yo siempre lo he dicho, las escuelas las hacen los instructores. Estos instructores que me tocaron a mí, la verdad es que eran una belleza de personas. Y todos, casualmente todos están en aerolíneas ahorita grandes. O están volando en ejecutiva en aviones. Muy, muy... Un buen trabajo. Entonces a mí me tocó mucha suerte de que ellos me pudieron instruirme a mí. Y hacerme esa gran base para poder convertirme en piloto. Como debe ser en Estados Unidos, como debe ser en Canadá, como debe ser en México y en otras partes del mundo. Estoy segurísimo que también hay muchos instructores así en todos lados. Bueno, esta escuela, la verdad yo lo tengo mucho precio y mucho cariño. Porque siempre se trataron muy bien conmigo. Los aviones estaban en perfecto mantenimiento. De hecho, ellos tenían un propio hangar. Wow, es increíble cómo trataban también los aviones. Estuve ya hace cada rato estar viendo a los aviones. Estar dentro del hangar con sus debidas medidas. Hubo una vez que yo despegué. Y hubo un instrumento que no funcionó bien. Que empezó a tener problemas. Nada grave. Sin embargo, ya no podíamos practicar el vuelo por instrumento. Se me fue el attitude indicator. Entonces el instructor me dijo, no te preocupes, vamos a regresarnos. En ese momento nos regresamos. Más bien, le hablamos por radio. Y cuando llegamos, ya nos estaban recibiendo. Me acuerdo perfectamente que le dijimos a la torre, oye, por algún problema necesitamos regresar. Y llegaron los bomberos. O sea, como nada más para asegurarse que no era nada malo. A pesar de que nosotros no habíamos declarado nada de emergencia. Y nada más tuvimos que firmar ahí que no había pasado nada. Que todo estaba bien. Era como un check de rutina. Y ya nos tenían listo el otro avión. O sea, nos bajamos, nos bajamos nuestras cosas. Y nos subimos al otro avión. Hicimos la inspección exterior. Todo bien. Y vámonos otra vez. Ya con otro avión. Entonces, la verdad es que a ese entonces tenían muy buen servicio. El uniforme está muy bonito. La flota es bastante grande. Les digo, ahorita ya no sé cómo está. En ese momento tenían dos Cessnas 310. Un poquito viejitos los aviones. Estos aviones creo que se crearon en la Segunda Guerra Mundial. Pero volaban sin problemas. Y tenían Cessnas 172. Y también la Cessna 172 impecable. Estuvo padrísimo. Si están viéndolo en YouTube, les voy a poner aquí algunas fotos que estoy viendo. Y que me están haciendo recordar bellos momentos. Por ejemplo, hay una foto donde estoy yo ahí con mi cara de chamaco. En el November 7-1 Alpha Foxtrot. Es una Cessna. Con un maletín de vuelo. No, a veces no te lo daban. Lo que sí te daban eran los headsets. Que son los audífonos que tú usas para poder volar. También lo que te daban chance. Te dejaban a veces irte con otro compañero en la parte de atrás. Para que tú estuvieras aprendiendo. También cómo le estaban dando las sesiones. Como tú tienes tus propios headsets, pues también los conectabas. Y estabas escuchando cómo el instructor y tu compañero, el estudiante. Pues estaban ahí diciéndose y haciendo maniobras. Por ejemplo, en esta foto te puedes dar cuenta que los flaps están ahí desplegados. Por lo que estamos haciendo vuelos lentos. Entonces son técnicas que tienes tú que aprender como piloto privado. Y está muy padre esto. Que te den chance de que puedas volar en la parte de atrás con ellos. Con el instructor y con tu compañero. Porque puedes estar aprendiendo muchas cosas. Y yo la verdad es que me les pegué bien cañón a varios compañeros. Para poder tú ver las maniobras. Lo recomiendo muchísimo. Que si puedes... A veces te puedes estar un poquito cansado. Pero creo que aprendes muchas cosas. O sea, vuelves a refrescar lo que estás viendo. O tal vez no te toca esa sesión antes. Y ahorita en ese momento te... Puedes tú ver cómo va a ser la sesión. Tal vez el siguiente día tengas la sesión que está teniendo tu amigo ahorita. Entonces te puedes ahí como que... Como que ver qué onda. Obviamente es más trabajo. Porque tal vez en tu día de descanso tienes que estar volando. Pero vale muchísimo la pena. Me tardé aproximadamente yo seis meses. De cero al full curso ahí en Estados Unidos. Pero todavía tienes que regresar y hacer procedimientos de convalidación. La verdad también hay paisajes hermosos. Muy bonitos. De hecho creo que sí me arrepiento bastante de no haber tomado fotos. O sea, yo ahorita estoy viendo este lago y me acuerdo perfectamente. No me acuerdo los nombres. Pero me acuerdo que había un aeropuerto muy cerquita de ese laguito. Donde íbamos a aterrizar y despegar. Hacer toques y despegues. Y estaba muy padre. Por ejemplo, Texas. Yo me fui en época de invierno. Te lo recomiendo muchísimo que te vayas en invierno. Porque el performance del avión es mucho mejor que en verano. Tú cuando estás tú estudiando te van a poner algo que se llama HUD. Que es das de cuenta que te van a cubrir los ojos de la visión exterior. Entonces tú tienes que estar volando en la cabina. O sea, no puedes tú voltear afuera. Tienes que estar siempre viendo los instrumentos. Y me habían dicho mis compañeros. Algunos que estudiaron en verano. Que es muy incómodo porque empiezas a sudar. Es caluroso. Aparte que el avión es un poco más lento en verano. Obviamente le puedes aprovechar un poquito más en invierno. Ya lo había dicho antes. Pero te lo recomiendo muchísimo. Si puedes estudiar en una escuela que tenga climas extremos. Va a ser un plus para ti. Porque así se te va a quedar grabado como el avión. Funciona en condiciones de extremo frío o de extremo calor. Tomas todo el curso. Tomas las sesiones de simulador. Tomas las sesiones de vuelo. Y ya cuando tú terminaste estas sesiones. La escuela te va a decir. Oye, ¿para cuándo quieres aplicar para tu examen de piloto privado? Entonces, básicamente consiste en que tú tienes que estudiar. Te van a dar cuestionarios. Y tú tienes que estar estudiando. Van a ser opciones múltiples. Hasta lo que yo me quedé. Y tienes que tú decirles cuando estás listo. Y ya cuando estás listo. Te van a mandar a una escuela especial. Donde ellos mismos tenían una escuela de foráneos. Y tenían la escuela como de locales. De americanos. Y tenías que ir a la escuela de americanos. Porque el sistema es diferente. O sea, ellos te dicen. Nosotros tenemos. Con los foráneos necesitamos enfocarnos en que terminen rápido. Porque ellos. Obviamente entre más tiempo se tarden. Pues es más dinero que tienes que gastar en vivienda. En comida, en luz, agua, etc. Y a los americanos. Por la mayoría de ellos. Como les piden una licenciatura. Tienen que estar estudiando en la universidad. Y al mismo tiempo tienen que estar volando. Como para sacar las dos carreras al mismo tiempo. Entonces es un sistema diferente. Con esto llegabas a la escuela. En los exámenes. Y te ponían a hacer. Todo está grabado. No puedes hacer ningún tipo de chantaje. Porque si lo hacías. Era un error muy grave. Que podías pagarlo con tu licencia. Y bueno. Que te banearan. Que te quitaran del sistema. Para poder sacar tu licencia. Y ya entrabas a la computadora. Y hacías el examen. Esto fue. Este examen lo hice para piloto privado. Piloto de instrumentos. Piloto comercial. Y multimotor. Todos esos te mandaban a hacer los exámenes. Y al siguiente paso. Que había que hacer. Para poder ser ahora. Para pasar a completarse piloto privado. Tenías que hacer un examen oral. Estos exámenes orales. Creo que. La primera vez siempre es como. Como la que te saca de onda. Como que dices a ver. Que está pasando. En México. No estoy muy seguro. Que hagan los exámenes orales. Pero en Estados Unidos. Sí. Es parte de. Y te pueden hacer preguntas. De lo que sea. El instructor está autorizado. Sin embargo. Obviamente. Ellos van a hacer preguntas. En base. A todo lo que viste. El curso anterior. De piloto privado. Y se van a enfocar. En esas preguntas. Tienen como. Un cierto cuestionario. Lo que no les gusta. A los americanos. Es que mientas. O sea. Me acuerdo. Que me habían dicho ahí. Que. Y lo llegué a aplicar. Que te decía. Si no sabes algo. En vez de que. Tires un chorro de mareador. Mejor que digas. ¿Sabes qué? No sé. No sé. La verdad es que. No me acuerdo bien. O no estoy seguro. Y ellos te ayudaban. Pero si tú llegabas. Tú a mentir. O querías sacarte la. La manga por otro lado. Te iba peor. Ya que pasabas. El examen oral. Era momento de ir a volar. Y. Y ahí te. Hacían hacer las maniobras. Que habías aprendido anteriormente. Con un instructor. Y ya que pasabas. Pues ya te felicitaban. Y llegabas. Si me acuerdo que era muy padre. Espero que sigan teniendo esa. Esa costumbre. De que tocabas la campanita. Una campanita. Que significa. Que habías pasado un check ride. Que habías pasado un examen. Entonces ya todo el mundo. Te empezaba a aplaudir. Y decía que felicidades. Era. Eran momentos muy bonitos. Y se hacía una ceremonia. Porque. Cuando. Eres ahora. Piloto privado. Bueno. Eres ya estudiante. Para piloto. De instrumentos. Pues te ponían. Ahora. Dos barras. En ese entonces. Todavía no usaban una barra. Si lo usan en México. Pero no lo. No lo usaban en Estados Unidos. Y te ponían ahí. Ahora la. Te hacían la ceremonia. Y ellos te ponían tus barras. Ahora eras. Este. Tenías dos barras. Que significa que ya. Eras estudiante. De instrumentos. O eras. Piloto. Estudiando para piloto comercial. Y la verdad es que. Es padrísimo. Esto de las barras. Si lo puedes ver. En. En YouTube. Esto de las barras. Amigos. Creo que es. Es las cosas. Que más disfrutas. Es de ponerte el uniforme. Yo al día de hoy. El que te pongas. Tus barras. En. En los hombros. Que significa poder. Es padrísimo. O sea. Todavía me acuerdo. Cuando estaba estudiando. Que todavía no tenía barras. Como que decías. No manches. Le hace falta algo. Ese uniforme. Le hace falta algo. Y cuando. Pusieron las. Me pusieron las barras. Fue un momento muy. Muy padre. Muy bonito. Todos los manuales. Así que. Están viendo las fotos. Que son. Que son. 600 hojas. Eran de puras. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. La verdad es muy amigable. Pero le tienes que estudiar cañón. Me acuerdo que hubo días. Que no podía yo comer. O sea. Que me levantaba. Desayunaba algo en la casa. Y de repente. Te daban una. Te mandaban un correo. Te daban lo que tenías que hacer. El siguiente día. Entonces. O los siguientes días. Entonces había veces. Que en la mañana. Te ponían teoría. En la tarde. Te ponían simulador. Y en la tarde noche. Te ponían a volar. Perfectamente. Me acuerdo que una vez. Que nada. Me pude comer un Hershey's. Y un chocolate. Y una Coca-Cola. Y entonces. Y a seguirle. Y a seguirle. Y a seguirle. Porque no había tiempo. O sea. Y. Y no está mal. O sea. Pero. O sea. Tienes que. Sacarle el mayor provecho a eso. Entonces. Eran seis meses. De trabajo. Intenso y duro. Y a veces. No había días de descanso. Casi siempre te dejaban. Un día de descanso. Que eran los domingos. Porque me acuerdo. Que en ese entonces. Había mucho tráfico. En el aeropuerto de Addison. En los. Generalmente sábados. En fines de semana. Era más complicadón. Porque pues la gente. Que dejaba de trabajar. Los oficinistas. Pues que tenían sus aviones. En Estados Unidos. Es muy común. Que tengan sus. Sus aviones propios. Pues se empezaran a volar. Entonces el tráfico. Era muy conflictivo. Ay bueno. Y este. Esta es la foto de. De mi primer. Deshielo. Yo estaba ahí. Había nevado un día antes. Y el siguiente día. Ya no había estado nevando. Pero estaba. Me acuerdo que estaba súper frío. Y pues nosotros. Nos dieron una. Como escoba especial. Como para quitarles el hielo. Y se considera. Eso que es un procedimiento. De deshielo. Quitarle el hielo. A las alas del avión. Para que pudiéramos volar. Ya después de que. Que le estaba diciendo. Que tienes las dos barras. Pasas los exámenes de instrumentos. Igual con los mismos pasos. Teoría. Oral. Práctico. Ahora te vas a la comercial. Lo mismo. Y después vas a Bimotor. Que es un avión de dos motores. Y este. Creo que sí. Es de las etapas más padres de la carrera. O sea. El avión de Bimotor. A mí me encantaba. Me acuerdo una vez. Que. Que estaba con. Con mi amigo Fabián. Y que despegamos de un. De San Antonio. En el. En el avión Bimotor. Y de repente. No cerró bien la puerta. El instructor. Se le olvidó cerrar bien la puerta. Entonces tuvimos que regresar. Aterrizar. Y en el momento de aterrizaje. Ya cerró la puerta. Y volver a despegar el. El avión. Pero para eso. El instructor. No podía cerrar bien la puerta. Y entonces. Este. Yo estaba en la parte de atrás. Entonces. Lo tuve que ayudar. A agarrar el. Agarrar la. La puerta. Está. Y ya como que. Él también. Lo estaba agarrando. Pero al final. De cuenta. Se hizo wey. Y ya lo dejó de agarrar. Entonces yo estuve. Como ahí. Como cinco minutos. Agarrándolo. Pero imagínate. Con el viento frío. En los dedos. Y todavía ahí. Estando. Con el movimiento. Yo me acuerdo. Que al final. Ya estaba. Con un dolor de. Espalda. Horrible. 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 Estuvo. Pero bueno. Es parte de las. De las. Bellas experiencias. Y ya después. Fue la. La graduación. Te invitan. A que tus papás. Vayan. Me acuerdo. Que afortunadamente. Mis papás pudieron ir. Fue un sacrificio muy grande. Que hayan ido. Y ahí. Te dan una ceremonia. Es como. Es como una pequeña graduación. Te queda muy buen sabor de boca. Me acuerdo. Que. Que me la pasé muy bien. En ese entonces. Ah. Y muy importante. Necesitas. Tú ponerte. Mucho las pilas. Para que no repriebes ningún examen. Porque. Te van a dar. A ti. Un presupuesto. O van a tener ahí. Como unas. Horitas ahí. Extras. Que van a guardar. Por si llegas a fallar. Si no llegas a fallar. Esas horas las puedes guardar. Para que tu familia. Puedan volar. Juntos. Cosa. Súper recomendable. O sea. Yo cuando traje a mis papás. La primera vez que volé con ellos. Fue. Me los llevé. Después de la graduación. Un día después de la graduación. Me los llevé. En el multimotor. A dar vueltas. Este. Por el centro de. Dallas Forward. Es una sensación padrísima. Llevar a tus papás atrás. Y sobre todo. Como te ven ellos. O sea. Que. Que sales. Que sales de México. Y. Es un. Eres una. No eres todavía un piloto. Eres una persona. Digamos. Una persona normal. Y ya cuando llegan allá. Y te ven graduado. Y te ven que te ponen tus tres barras. Y ya decirte. Que eres un capitán. Que eres un piloto aviador. No manches. O sea. Es padrísimo. Ver la cara de tus papás. De orgullo. Y sobre todo. De ti mismo. ¿No? De que cumpliste esas metas. De que fuiste una persona. Que le echaste ganas. Porque. Este reto de. Fue la primera vez que tenía un contacto. Tuve que hacer muchas cosas. En inglés. O sea. Si tuve clases en inglés. Cuando era en la primaria. En la primera secundaria de preparatoria. Pero era una clase. Cada dos días. O sea. No. Nunca fue. Nunca estuve en una escuela bilingüe. Entonces llegando aquí. Fue cuando. Pude mejorar un poquito más mi inglés. Y estar. En cuestión de avión 24-7. Con puro inglés. Esto también te da. Una ventaja cañón. Simplemente es un punto de vista. Aclaro que. Te lo sigo repitiendo. La mejor escuela. Es la que tú puedas pagar. No importa si sea en el extranjero. O sea. En tu ciudad. Lo importante es como. Hacer ese. Esa meta. ¿Sabes? Es. Es muy respetable. Un capitán que sale egresado. De. Una escuela en extranjero. Como una escuela nacional. No hay. Al final de cuentas. El objetivo es estar en. En. En la aviación comercial. Si. Si esa es tu meta. Como fue la mía. Y pues. No me importaba. El que. En donde. Haber estudiado. Me dieron un flashback. De. De hacer este video. Porque. Me acuerdo yo. Que. Youtube apenas empezaba. Cuando. Cuando estaba estudiando. Pero me acuerdo que era muy lento. Y. Me empecé a buscar. Este. American Flyers. Y no había visto ningún video. Ahorita. No lo. No lo busqué. Pero espero que. Que haya varios. Para que tú te puedas dar una idea. Y que sobre todo. Que te puedas motivar. Y digas. Wow. Esto. Esto si está chido. Esto. Hay que. Que estudiarlo. Pero bueno. Esto fue todo por hoy. Nuevamente. Les agradezco todo. Por favor. Déjenme sus comentarios. Que fue lo que les pareció. Que si tienen alguna duda. Me encanta leerlos. A veces son muchos mensajes. Perdónenme. No puedo. Responder todos. Pero trato de. De responderlo. Lo más que pueda. Y muchísimas gracias. Por la buena vibra. Tripulación cabina. Desarmar todo ganes. No.